buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en este vídeo bien en este vídeo particularmente veníamos comentarles un poquito acerca de un proyecto de hoy estoy empezando como ven esto que están viendo a fondo es un poco de gameplay de un juego que estoy haciendo en este caso estoy utilizando assets bien estos assets los encontré que los tenía en un curso que yo he hecho hace un tiempo atrás en unity bueno traía ese personaje y esos fondos y ese tipo de o sea lo que son las plataformas que están viendo ahí estaban en un curso bien media particularmente es que lo que yo quiero hacer de principio es hacer un un run and gun o como una especie de run and gun o como quizás como le dicen actualmente un metro y baño básicamente básicamente una especie de juego así un scroll lateral por ejemplo como se está viendo ahí pero con elementos de rol y este tipo de cosas más al estilo un castelbaño seamos acaso por eso es que se llaman metro y baño básicamente no pero bueno este vídeo no pretende ser demasiado largo simplemente era mostrarles un poquito los avances como lo están viendo particularmente tengo el principio de lo que es la parte mecánica que es el movimiento del personaje el salto en este caso tiene un ataque que es un disparo y más o menos el hecho de que la cámara siga el personaje bien en el en este en todavía falta suavizar un poquito seguramente el movimiento de la cámara en este caso detalle puntual con lo que se está viendo de fondo es que no llega hasta nunca a 30 frames estables juega entonces por eso es que quizás el movimiento del personaje no sea muy fluido tampoco o el movimiento de la cámara más que nada no es muy fluido porque no llega hasta 30 cuadros pero yo estoy jugando particularmente sin grabar y sin grabar a 30 por encima de los 30 frames el movimiento de la cámara un poco más fluido bien igualmente falta pulirlo un poquito todavía no y lo interesante en mi caso es que es compatible con mandos bien yo lo hice de la forma que yo lo hice es compatible con mandos bien entonces también seguramente tengo ganas de hacer que sea multi plataformas bien en este caso sea tanto para windows como para linux como para mac y también para android no de momento esto es ya le digo particularmente estos assets no son no van a ser definitivos o sea ustedes no van a jugar con estos con ni con ese personaje ni con ese fondo simplemente detalles como yo ya tenía este caso yo ya tenía esos assets básicamente bueno me puse a hacerlo con eso que tengo con eso que tenía ya veré cuando termine de hacer el juego o cuando termine por lo menos desarrollar las mecánicas principales lo que serían los menúes terminar todo el juego en sí mismo seguramente voy a cambiar esos assets bien voy a ya voy a procurar en este caso conseguir mis propios assets o sea mis propios personajes y los propios enemigos ese tipo de cosas no pero en principio lo que yo quería hacer era esto conteniendo un algo ya preparado que en este caso que es ya con un asset en este caso un personaje y con unos fondos y un en este caso con un una especie de esta plataforma bien que se fijan es la misma plataforma siempre en base a estos assets que ya tengo empezar a desarrollar las partes mecánicas bien y esto particularmente lo hice en un poco tiempo esto lo hice en un par de horas realmente nada más y bueno pero puntualmente yo voy a mostrarles eso que tal vez de ahí ya está pero bueno ahora sí no queda mucho más que la verdad no y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego